Tenemos más información de Último Minuto de Venezuela. ¡Mucha atención! Estados Unidos maneja un nuevo escenario contra Nicolás Maduro. Los militares se alzarían. Ahora que Nicolás Maduro ha anunciado que quiere que Estados Unidos le quite las sanciones con la excusa de que necesita medicamentos para contrarrestar el virus en Venezuela, ahora es cuando se va a dar un cambio en la estrategia. Hay muchos escenarios y este es uno de los que se manejan actualmente para contrarrestar al régimen de Nicolás Maduro. Maduro podría caer si en Venezuela se propaga el virus. Juan Guaidó tendría la aprobación de Estados Unidos para importar cualquier cantidad de kits para poder detectar el virus. Es por ello que ahora se aprovecharán de manera política y estratégica para que la FAM y todos los militares puedan alzarse contra Nicolás Maduro. El plan sería este. Estados Unidos estaría dispuesto a mandarle todo lo que necesita al presidente encargado de Venezuela, que es Juan Guaidó. Mientras tanto, Nicolás Maduro, que habría dicho que Cuba tenía una píldora milagrosa, eso se caería. Pero por algo lo ha dicho también. Maduro se ha contradicho. Ha dicho dos cosas. Una, que necesitan los insumos. Sin las sanciones de Estados Unidos. Pero también ha dicho que tienen esa pastilla de Cuba. ¿Saben por qué? Porque se sabe que cuando haya algún tipo de virus en la población, le van a reprochar a él que no ha hecho nada. Entonces él dirá que tiene una pastilla que es de Cuba. Pero Estados Unidos dirá que ellos tienen todo para hacer las pruebas. Y Juan Guaidó tendría eso a su favor. Los militares no le van a creer a Nicolás Maduro sobre la pastilla. Y ellos, para defenderse a ellos mismos y a sus familiares, van a realizar un alzamiento. Muchos podrían pensar que se trata de un trabajo sucio. Pero Nicolás Maduro ya lo sabe y la inteligencia cubana también. No está demostrado para nada que exista ninguna vacuna como lo dice Nicolás Maduro. Y es allí donde Juan Guaidó y Estados Unidos tienen una ventaja. Asustar a todas las personas, sobre todo a los militares, para que estos den un alzamiento. Es un escenario que se maneja ahora mismo desde el Pentágono y que podrían estar activando en los próximos días. Díganos, ¿usted qué opina?